No lo voten a Agustín No lo voten a Agustín Agustín Vamos, vamos, vamos Juntate poco, juntate poco A Agustín lo tratan siempre de separar de todos los grupos o que se yo viene Agustín se junta con alguien porque no puede estar solo y a mi hay cosas que no me gustan de Agustín pero no por eso lo voy a considerar una mala persona y lo voy a dejar solo entonces va y como ver a una persona que esta con Agustín le dice vos estas comprotando con Agustín y esta bien hacer juego de que da pero tampoco va a sentir mal a otra gente No te ve eh Pero bueno, ustedes si las entiendo por un lado porque creo que por eso no son tan amigos de Agustín entonces como que no las afecta tanto pero a mi me parece de buena persona por mas que este jugando su juego ¿Quién Agustín? Yo también hay cosas que dice que no me gustan pero no deja ser para mi una buena persona Por eso me vienen a querer el primo Te estoy diciendo que acá adentro capaz no te conviene ser tan buena persona con el Poder serlo con otro el primo Es que yo con el veo que ya todos son así con el No me gusta que tampoco te enseñes tanto con Agustín osea Agustín puede ser que te caiga mal que lo que sea para mi es una super buena persona digamos y la única vez que creo que estuvo en contra tuya te lo dijo en la cara digamos No fue como otra persona que estuvo hablando mal de vos por atrás Esta es su juego obviamente Bueno pero una cosa esta la mentira para el juego y otra cosa esta la mentira para hacer sentir mal a alguien o ponerle también lo que me molesta digamos es poner lo que te hacían a vos yo sé que vos yo sé que vos sos fuerte y esas cosas no te importan tanto pero de tratar de sacarte o o de excluir esas cosas tampoco me gusta si 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 obvio osea yo también en juegos osea no me gusta meterle el fiche a nadie en la cabeza ni nada pero tampoco me voy a alejar osea no te voy a alejar de vos no voy a hacer que la gente se aleje de vos y nada yo voy a hacer lo que sea y si ellos quieren este por eso decir lo que quieran que digan digamos a mi no me interesa saben que primo que si yo estoy nunca va a estar solo primo hay varios que piensan que estamos jugando juntos que compartimos votos y una montaña cosa porque cuando gritaron dicen que vos me tocaste el hombro que digan lo que quieran que digan lo que quieran así es que se va a hacer mis primeros dos votos van a ser para María Laura porque siento y veo actitudes de mi parte me siento un poco atacado digamos por que veo como que tratan todo el tiempo de sacar información o esas cosas de mala manera o que o cuando estoy con Agustín me siento como que tratan que él esté solo digamos y esas cosas no me gustan donde vamos usted no se va entiendan los tiempos usted no se va esperemos que no usted no se va a la voz te la uso fue un placer aunque también esté un poco bastante triste por lo de Agustín pero creo que todo pasa por algo y así tenía que pasar ojalá que se le abran muchas más puertas a Agustín y yo sé que afuera también lo va a disfrutar estar afuera estar charlando con Santi me afecta mucho porque es una persona con la que desde el principio compartí muchas cosas sé que a veces este su juego lo tenía muy 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 centrado y a veces este pensaba que quizá este le faltaba disfrutar un poco más viste que yo te dije si iba Agustín no me decía no digas así te dije si iba Agustín si igual eh como te digo tratá de no de que no no cuando se vaya ahí no festejé no nada porque no es lindo hacer sentir mal a otra persona sea la que quien sea no 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 yo te juro ni festejé ni quise hacer sentir mal a nadie es más cuando Agustín se iba yo me acerqué a dar la mano y darle un beso porque para mí cuando estemos afuera cambia todo eso está bien pero para personas que está yendo no festejé me hice así porque yo fui el único yo como que dije la pegué no fue que uy te vas fue porque yo ha sido un rato eh ha sido un rato eh Romina me decía eh se va Nacho digo no se va Agustín porque la gente bueno pero por las dudas no lo haga de vuelta porque si la persona se está yendo escucha un aplauso es como y si quien vole digamos mira me estoy yendo y eh se que se le fue a alguien muy cercano de acá adentro y pero afuera lo vamos a volver a ver primita obvio estoy feliz estoy tranquilo primo hay que disfrutar y hasta donde lleguemos bien un poco triste por lo de agua muy bueno pero feliz a todos nos va a pasar si a todos nos va a pasar esto es un lado contadito de acuerdo voy a caso de apagar así es esto así es y la tono va a tocar en algún momento si obvio espero que esté bien ahora y disfrute el juego de otra manera si no va a disfrutar mañana de venir y no se la vamos a ir hablando si obvio él disfrute todo hablar con Santi ojalá que se cruce con algún gran hermano anterior se ponga a discutir con con Cristian U con Cristian U con cualquiera cualquiera está bien si estoy contento porque bueno se fue una persona que yo este tengo mucha mucha afinidad mucho cariño y bueno quizá se dé o quizá no pero bueno está la posibilidad entiendo bueno es el momento para darle esa posibilidad a esa persona que tanto crees te escucho entonces el voto va a ser para Agustín queres darme algún motivo más si siento que con él tuvo una muy buena relación desde un principio no supimos entender no sabemos escuchar siento que es un muy buen compañero mío acá dentro y que es lindo compartir esta experiencia con gente que encontrás y que sentís cómodo con ellos así que va para él qué es lo que más te acercó a Agustín su forma de ser me gustó que desde un principio no le importaba este la opinión de los demás sino que buscaba ser el mismo y hacer su juego este no le importaba si quedaba mal o si qué pensaban los demás y por ahí es difícil encontrar gente así digamos entonces bueno me gustó me sentí muy buena conexión con él por eso bien amigo muchas gracias gracias hermano hasta luego a mí lo que me dijo fue no pero no 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 dale con él taca 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 con él a mí lo que me dijo fue quién crees que vuelva no primo no sé así que no yo tengo bueno que no se junte con gente mala y le dije tal Alfa prepárate y yo por qué me dijo así a vos no te dijo nada a vos no te dijo a vos no te dijo ¿qué? ¡Primo! ¡Marco! 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 ¿Qué es loco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, primo? Yo le dije que iba a volver. ¡Primo! Te dije con el pelo largo. Bien, loco, bien. ¿Cómo te crees? Me hiciste lo cantaste, lo cantaste, lo cantaste. ¡Primo! Este primo te dijo. ¡Vapo, loco, vapo, vapo, vapo! ¡Eso te estrellaba, te estrellaba! Y yo... Pero bueno. No, no. No es ni una idea. A Marco le cambió la cara. A eso recién lo conozco, pero le cambió la cara con una sonrisa así. Qué bueno que volviste, primo. Marcos, ¿estás contento con la vuelta de tu amigo? Sí, súper contento. La verdad, se lo extrañaba los viernes, se lo extrañaba tirando los pasos que siempre tira. Siempre es una motivación más y me encanta hablar las cosas que por ahí me cuesta más charlar con otros. Y bueno, súper feliz, súper contento. Tipo, a mí cuando me llamaron... Marcos, vos pegaste con Agustín Onda desde el principio. Te sacan así. Te sacan así, viste, porque es feo que te sacan así. Desde el principio me cayó bien y... No, para mí no cayó hasta que se estuvo en el débil. Empezamos a hablar, empezamos a caer risas. Y bueno, sí, que felicidad igual cuando me entraste, boludo. Y yo sabía por dentro que iba a ir a repetir. Y me sentía un poco feliz. Y cuando me dijeron que iba a ir a repetir, y ya está. Y hago. Ay, bebé, es muy feliz de que te hayas quedado. ¿Estás yendo para allá? Igual, mira para donde va el viento. Que te hayas quedado, primo. ¿Estás yendo para allá? Qué lindo. No, dice, ¿a quién te gustaría seguir conociendo afuera? Al primo Agu. No. Ah, no. A todos en realidad, pero bueno, al primo Agu sé que... Gracias, primo. Gracias. A todos, a todos, pero... Alfa. Marcos, ¿estás por ahí? Sí, Santi, acá estoy. Qué momento, sé que no te gusta mucho, Marquitos, esto. Sí. No, no me gusta. Pero, bueno, vas a tener que decirme a quién rescatás de la placa. Si a Maxi o a Agustín te escucha. A Agustín. ¿Por qué motivo? Porque con los dos tengo mucha afinidad, mucho afecto. Creo que los dos desde el principio, desde el momento uno, sabíamos que íbamos a tener muy buena relación. Con Maxi, desde el primer momento, sentí su buena energía, su transparencia, su humildad. Me encanta la forma de expresarse de él, como es compañero con todos nosotros. Y, bueno, también con Agustín, que desde el momento uno también encontró una muy buena amistad. Que ojalá que dure por mucho tiempo más. Y, bueno, decirle a los dos que lo quiero muchísimo, pero siento más afinidad por Agustín, así que... Perfecto. Perfecto. Andá a abrazarlo a vos, si querés, porque le estás tirando un beso. Ahí está. Es la primera salvación de Agustín. Tanta placa, su primera salvación. Decime una virtud y un defecto de Agustín, Marcos. Bueno, tengo muchas virtudes que resaltar de él, pero con la que más me quedo es que me gusta la personalidad de él, que es siempre ser el mismo, digamos, sin tratar de mostrar algo que no es. Como siempre está muy atento con los demás, bueno, más conmigo porque tenemos una buena relación. Y, bueno, me encanta su personalidad, que no le importe tanto lo que digan los demás de él, sino seguir su forma de ser, su forma de pensar. Que sea sincero con nosotros, decirnos que él viene a jugar y este es su juego. Y, bueno, me gusta eso, digamos, que no aparenta nada de que no es, así que, bueno. Es decir, enfrentar a uno de los chicos con Ariel, porque dice, fíjate que Ariel ha quedado, supe como hasta lo último, y le dice, la actora cuando pizó placa se fue. Es decir, no ponemos de acuerdo ni con Daniela ni con Agustín. Esta vez tenía muchas ganas de salvarte, primo. Sorry por no poder. No pasa nada. Lo que importa es otra cosa. Y eso me deja contento. Me siento... Me siento un poco... No había necesidad de nada, sino solo ser cada uno como es y disfrutar todos los días un poco, un poco, un poco. Y me sentía muy a gusto, digamos, estar con él, porque sentía que, de verdad, podía abrirme por completo con él. No, 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 no. No, 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 no Siempre tenía algo para contarte, siempre estaba charlando de algo, a veces que estaba colgado así y ya me había salido la conversación y sentía como que estaba en un programa y siempre me daban noticias nuevas, entonces yo estaba feliz, digamos, que él me hablaba, me hablaba y a veces me preguntaba qué te parece y yo estaba en blanco, pero era súper lindo, creo que me divertí mucho con él. Pasamos muchas cosas lindas y bueno, creo que con él sería. Para gusto de los colores. Gracias. 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 Qué interesante, mirá, este abrazo con Agustín, que Agustín pasa a ser la persona que va a quedar por este gesto célebre de tocarse la 100, ¿no? Con los dos deditos, como diciendo estrategias, piensen ustedes. Y también, Marían, por aquel Marcos, Marcos, ese grito que entró a su reencuentro en el repechaje, que quedará como uno de los momentos icónicos de esta edición de Gran Hermano, que nos ha dado muchas satisfacciones. La prueba está, la prueba está como la gente, hoy la calle era una fiesta, aplausos. Sí, a ver, ¿y el porcentaje o no ganó ahí nomás? No. No, claro, más del 70%, el 70, el 80 y el voto, o sea, ganó claramente, o sea, indiscutido. Sí, sí, elegido por todos. Bueno, nos quedamos con esta imagen. 162 días de lamento, chicos, ¿eh? Con la imagen de Marcos, el gran ganador, el protagonista de la noche, el más votado. Mi amistad con Agustín, sí, siempre estuvo más que presente para mí Agus y siempre lo va a estar, así que sí, sí, obviamente que vamos a seguir con la amistad. Bueno, creo que con Agustín tuve mucha relación adentro porque sentía que nos entendíamos muy bien y que en algún sentido nos complementábamos porque quizá él era más de hablar mucho tiempo y yo más de escuchar, entonces como que disfrutaba mucho adentro de la casa. Y bueno, creo que con él fue.